Al ver esta colosal edificación, un periodista norteamericano, hace ya muchos años, me preguntó ¿cuál es el significado del escorial? Yo le respondí, el escorial fue como la Casa Blanca del siglo XVI. El colega de Washington entendió perfectamente el mensaje, porque desde este palacio, este monasterio y fortaleza, a 46 kilómetros de Madrid, el rey Felipe II dirigió la hegemonía mundial de la hispanidad. Fue el primer imperio que implantó la globalización del poder político, del poder económico y del poder cultural. Propagó en el orbe una lengua, el español, y una religión, el cristianismo. La religión campara la dignidad y la libertad del género humano. Con las semillas de la España de los reyes católicos, las del Sacro Imperio Romano Germánico y de la Ilustración, sembradas al norte y al sur del Ecuador americano, crecieron nuevos frutos de la civilización europea en el continente descubierto por la monarquía hispánica en octubre de 1492. En los siglos sucesivos, la hispanidad y el atlantismo, la modernidad y el progreso, se expandieron hacia Occidente, hacia las Américas. Y en Estados Unidos se consolidaron y arraigaron y se irradió esa cosmovisión occidental al mundo entero. En la rotonda del Capitolio, sede de la soberanía We the People, nosotros, el pueblo, un gran cuadro representa al extremeño Hernando de Soto, descubriendo los Estados Unidos meridionales. Otro cuadro escenifica la llegada de Colón a América y uno de los escogidos relieves de la Cámara de Representantes está dedicado a Alfonso X el Sabio, cuyas siete partidas inspiraron la Constitución de 1787 y mucha de su jurisprudencia posterior. Todo ello expresa diariamente ante los legisladores estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, y ante los miles de visitantes del mundo, el reconocimiento de la decisiva aportación hispánica a los padres fundadores de la nación que se convirtió en la primera potencia contemporánea. Después de liberar dos veces a Europa de los totalitarismos del siglo XX, Estados Unidos está dispuesto a hacerlo ahora una tercera vez si el neocomunismo insiste en imponer con la guerra y con el comercio oriental un nuevo orden mundial incompatible con la democracia de principios anglosajones y de raíces hispánicas. El 12 de octubre de 2022 tenemos mucho que celebrar por el glorioso pasado, pero sobre todo debemos estar alerta para saber qué es lo que tenemos que defender en el amenazado presente de la civilización occidental, es decir, de la civilización hispana.